Juega precisamente el Juventud por medio de Adrián Domínguez y se la vio a Rubén Oliveira. Qué clase tiene este chaval, qué clase tiene Rubén Oliveira. Un pivot capaz de jugar de espalda en la pintura, pero también, como hemos visto, capaz de jugar de cara. Mayor al Rubén Oliveira, se atreve con el triple, danza Rubén Oliveira, triple, 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 triple. A ver cómo lo ataca el Juventud. Para Karim López, la mete dentro ahí para Rubén Oliveira. Se da la vuelta al Porto y para adentro. Y eso les permite desarrollar ese tipo de defensa tan intensa en uno y otro lado. Rubén Oliveira bailando en la pintura. Canastón para Rubén Oliveira. Bien en la lectura de la defensa de Valencia, aunque ha atacado bien Juventud. Focaron el ángulo para dar en pase al gigante portugués. Allá que irrumpe Pablo Oliveira. Esa bola acaba adentro. Rubén Oliveira. No te cambio el nombre, no te cambio el nombre, Rubén. Rubén Oliveira en cara al aro. Allá va Rubén Oliveira con todo. La primera, no la segunda, sí. 21 para el Juventud. Allá va Lonca, ha robado Rubén Oliveira que va para allá. Bueno, 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 bueno. Desde Portugal destrozando el aro Rubén Oliveira. Penetra Mayoral, se la deja ahí y para el mate, para el despegue. De Rubén Oliveira. La pelota ya en posesión de Conrad Martínez. Este que la juega intenta postear. Posteando muy bien. Reverso. Dos primeros puntos para Rubén de Oliveira. Pues tiene dos segundos para pasar de campo. Vamos a ver qué hace. Pues pasar de campo. Y le sale estupendamente. Vaya jugada y vaya mate. Vaya mate que acaba de hacer de Oliveira. El jugador del Juventud. Ahí está Oliveira que intenta hacerse hueco y lo consigue. Vaya canasta. ¡Vaya canasta! 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 ¡Gracias!